Giselle, hace algunas semanas un hecho presumiblemente delictivo trascendía en redes sociales. La sustracción de aceite de la fábrica que lo envasa en La Habana aviva entonces el debate sobre la necesidad de enfrentar este tipo de hechos que provocan malestar en la población al tratarse evidentemente de un producto deficitario en el país y ampliamente demandado. El periodista Lázaro Manuel Alonso estuvo en la industria, conversó con su director y también conoció sobre las acciones de enfrentamiento que acometen de manera general en el municipio de Regla donde está enclavada la fábrica. La falta de lo indispensable, el control deficiente, la impunidad en algunos casos. Realidades que configuran las principales causas de los hechos reportados por estos días en redes sociales. Uno de los más comentados, el robo de aceite de la propia fábrica que lo envasa en La Habana. Un hecho en el que, según refieren, estuvieron implicados trabajadores de la industria. Hace seis meses estábamos haciendo acciones de control en la empresa, en los alrededores de la empresa, a partir del asedio y demás. Y puntualmente en esa denuncia es una realidad. A partir de una acción de conjunto, los órganos, la PNR y la empresa, se detectaron a dos trabajadoras de la empresa que intentaban sustraer, bueno, iban en la vía pública allá, aproximadamente unos seis litros de aceite. Se detienen, se trasladaban para la unidad de policía y, bueno, después se hicieron unas medidas de control aquí adentro de la empresa. Se detectó de dónde se sustrajo. Hay un jefe de bridad que estaba en estos momentos en medida cautelar y demás. Y fueron trasladados a la unidad de policía para que se aplique lo que está legislado, ¿no?, penalmente. Ahí, bueno, ahí se detectó una guagua con trabajadores y no trabajadores del lugar que extraían de dentro del muelle de Jaipón y de la aceitera aceite para revender en la calle. Los grupos de enfrentamiento accionaron a partir de una información y, bueno, se dio a la captura infragante, como se dice en el modo operando y en el término de la policía. Operativos realizados en la entidad y en otras ubicadas en la línea de costa por donde arriba buena parte de los productos indispensables en la alimentación del pueblo ocurren con mayor frecuencia en las últimas semanas. En la fábrica de aceite, cuyo encargo principal es la canasta familiar normada y el abastecimiento a las tiendas, son varios los trabajadores que han sido sancionados administrativamente y los que se encuentran en investigación por las autoridades. De febrero a la fecha hemos tenido 11 hechos extraordinarios. De los 11, 9 son detectados por la administración de conjunto con los órganos. En esos procesos tenemos 49 trabajadores, es decir, en esos 9 hechos tenemos 49 trabajadores que han sido separados o desmovidos del cargo de la empresa. Casi 50% de directivos y funcionarios que de alguna manera se aprovechaban para no llegar o no producir lo que había que producir o no tener la calidad del producto final que tenía que llegar al pueblo. Entre ellos hemos tenido que sustituir a muchos directivos, cambiar procedimientos que no estaban establecidos, poner parámetros de control en la empresa que no estaban establecidos para poder llegarnos a lo que hoy estamos tratando de producir para el pueblo. Además de las fuerzas de la policía y los grupos de enfrentamiento del gobierno, el papel de la población que denuncia es fundamental. Rodolfo Báez, quien lidera las acciones desde el gobierno local, asegura que otras entidades como los molinos de harina han sido escenario de acciones de control. Personas inescrupulosas sacando sacos de pienso, sacos de harina, han sido capturados inmediatamente y siempre son denunciados en el momento para llevar a los tribunales posteriormente. En este sentido se hace un gran trabajo en regla porque a partir de las indicaciones a nivel central se conformaron los planes de enfrentamiento en el municipio donde participan la DI, la ICE, los inspectores de economía, planificación, finanzas y precios y todos los fiscalizadores populares. También participa el pueblo de manera muy oportuna en dando la información para poder hacer captura. Hoy hay un gran enfrentamiento en regla. Hoy se puede decir que se está enfrentando, que no estamos satisfechos porque hay que seguir con este enfrentamiento a partir de que toda la franja costera es la comida de este país entra por ahí. Entonces siempre hay personas inescrupulosas velando, modelando para ver la vulnerabilidad donde están. Sobre eso se trabaja. Más de 20 presuntos ilícitos están bajo investigación por las autoridades en el ultramarino pueblo habanero. Generalmente cuando ocurren estos hechos está asociado digamos a vulnerabilidades, a fisuras que hay ahí en el tema del control, infiero yo. Casi siempre fisuran el sistema de guardia, es decir, estos compañeros y compañeras que tienen que ver con el sistema de guardia, que a veces son vulnerables, a veces desgraciadamente hemos encontrado casos que son subornados y por supuesto son denunciados en el momento. Además de velar por el adecuado curso de las mercancías que entran a las industrias de regla, en el gobierno del municipio han llegado a quienes comercializan productos de primera necesidad a través de las redes sociales, a precios 10 veces superiores a los de las tiendas. Aún cuando las acciones contra estos fenómenos muestran algunos resultados, es importante profundizar en las causas y en quienes las facilitan. En ese sentido, la población demanda investigar en todas las dimensiones para llegar a los que abastecen desde los centros estatales el mercado informal. Hacerlo con un enfoque integral que sacuda las cadenas de ilícitos desde la base, ayudará a que en medio de las actuales circunstancias se distribuya mejor lo que el país dispone. De ahí que resulte urgente para las autoridades y el pueblo ponerle fin a quienes lucran con sus necesidades a toda costa y a cualquier costo. Lázaro Manuel Alonso, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.